Bienvenidos amigos a otro video mas de GT5 Policías Traigo nuevamente este auto ya que hemos llegado a la cantidad que les habia pedido Que eran 10.000 likes, esperemos que tambien en este video reventar ese boton de likes Porque este auto se lo merece amigos, díganme cual es su auto favorito Aqui en los comentarios, vean esto, no manches se ve super Increible, pero en fin no me rollo mas, recuerda seguirme en mis redes sociales Que van a estar apareciendo por aqui y aparte Epale, epale Y aparte, no se te olvide de dejarme un comentario, un gran like, suscribirte, activar la campanita para todas las notificaciones Para ganarte un saludo al final de cada video Recuerden sean los mas rapidos siempre Y nada amigos, vamonos a las misiones, a lo que venimos el dia de hoy Ok Le va a robar el camion, le esta robando Oh Señora, 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 señora Cuidado, cuidado, cuidado No, no, cubrete, cubrete, cubrete Ok, ok, ok Pensi que iba a morir eh amigos, pensi que iba a morir Vieron ahi hubo un robo de un carro Acá una persona tambien me estaba disparando No, no, me choco el auto Uy brother, eso te va a salir caro Déjenme hago para aca a la orilla Para llamar a los servicios correspondientes amigos, no manches Ok, ok, vamos aqui Y al parecer si fallecio la persona Asi que vamos a llamar al colonel No, que es esta Que es esto Se esta haciendo un caos aqui Completamente Vean Los autos no saben para donde ir Que hacer Nada Ok, porque hay tantos carros solos Voy a llamar aqui a la grúa Y luego otro aca Rápido, rápido, rápido Muévanse, muévanse, muévanse No manches Vean la cola hasta alla atras Se siguen peleando aqui No lo puedo creer Ese camionzon que esta ya que A ver, a ver En fin Ya juntaron a la persona No manches Ok, dice que remueva a los ocupantes del vehiculo Asi lo voy Allá se volteó una grúa Que? Oh, que? No manches Que esta pasando? Tenemos a una persona buscada Ok, es aqui abajito Me voy a chocarlo rapidamente Perfecto, perfecto Amigos, tenemos a la persona buscada Lo voy a rezar ahorita No manches Esta increible este camaro Amigos A ver señor Se esta arrestado por A donde? A donde? A donde? A donde? A donde? A donde? A donde va? Epale No le tiren miedo, eh? No le tiren miedo Señor, ya por favor A ver si no se ahoga A ver si no se ahoga ahorita Epale, epale A donde va? A donde va? A ver, corre, 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 corre Señor, alto ahí No se vaya, por favor A ver si no se ahoga Epale, epale, epale A donde, a donde, a donde? Oh Que? What? Que esta pasando hoy en este video? Que esta sucediendo? No entiendo Esta muy raro todo Ahi viene una patrulla acuatica Que? Oh no manches A ver Esperen Lo subio A la embarcacion Al Aqui al barquito Que? A ver Dejenme ver si si es cierto Que esta ahi arriba Creo que no, eh? No manches What? Y se va Y se va Oh No entiendo absolutamente nada De lo que esta pasando aqui Amigos Esto esta muy extraño Esta muy genial A la vez Asi que amigos Recuerden poner su alarma A la 1pm Ahora México Porque ahora adelante Ya habrá videos Todos los días A la 1 Se vienen muy chidos Se vienen 7 nuevas series Nuevas al canal Asi que esten atentos Llegó el reporte amigos Están asaltando una tienda El 27 24 7 Supermarket La están asaltando Vamos a proceder Oh Les voy a hacer una broma Les voy a hacer una broma No No me va a funcionar No No me va a funcionar No tengo No tengo Ok ya lo vi Ya lo vi No se mueva No se mueva Suelta eso Suelta eso señor Ok ok No quiero proceder No quiero proceder De otra manera Arriba las manos Se ha arrestado señor Por favor Dejen de hacer esto Tan difícil Epale epale A donde a donde a donde A ver Ahí está lo tengo El otro se fugó No lo puedo creer amigos Escuchen la alarma De la tienda Si 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 Un 10 4 Cambio 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 Tenemos al sospechoso Cambio Cambio Solicito unidades de refuerzo Cambio Cambio Una unidad Cambio Perfecto Perfecto Que eficacia Que rapidez Que buen servicio 5 estrellas Brother Y se perdió la bolsa Con dinero Aquí tenemos su camioneta Que obviamente Esta va a ser Llevada al corralón Amigos Y el otro brother Se me peló Se me peló No lo puedo creer Como es que huyó Tan rápido A ver Déjenme ver Donde anda Debe andar corriendo Por aquí No Igual hay que tener cuidado Amigos Porque aquí hay animales Que nos podrían hacer daño No manches Pues quien era este brother Flash O que pedo Se me fue Que Que rollo Ese es ese No ese es un perrito No manches amigos Se me fugó Se me fugó Ni pedo Ni pex Para la próxima brother Vientos Vientos Sigamos con esto amigos Ya paró la alarma Al parecer ya procedió La La llamada Y ya La persona no está Vean Wow Wow A donde brother A donde Se me peló Ahí está Miren Policía de Sinaloa Amonos Ricky Amonos Que rollo compa Lléveselo Al 100 No se si así Hablen amigos Pero Lléveselo Arre Ok ya lo subido Perfecto Carna Que te vaya bien Un gusto Haberte tenido por aquí Pero miren esta belleza De vehículo amigos Simplemente no lo creo Espero que revinten ese botón de likes Para traer otro vehículo De estos Que la verdad Está súper genial Increíble Me acaban de mandar una misión Que hay unas piedras Sufriendo el camino Algo así Si miren aquí están las piedras What the fuck No manches Que está sucediendo Que está sucediendo en el video De hoy Espero que revinten ese botón de likes Porque eso se lo merece A ver Requiero un camión Que remueva Estas rocas Las rocas Afirmativo Camión en ruta A ver Vamos a ver No inventes Oh Opale carnal Detente Tranquilo A ver Vamos a ver Como la sube Los veteranos Entenderán esta misión Ya la habrán visto Pero para que son nuevos Vean eso Las acaba de subir A su carro A su camión Ese es un crack Todo poderoso Con la mente Subió las piedras Al volteo No brother Cambio Cambio 10-4 Aquí Piedras Retiradas Del camino Cambio Me retiro A siguiente misión Cambio Amigos Tenemos un conductor Ebrio Me dirijo para la zona Oh Un conductor armado Vean Van una Hummer Cambio Cambio Aquí repito Unidades Ay se me fue el rollo Amigos Se me fue el rollo Yo ya andaba bien prendido Como película Pero se me fue el rollo Ahí va otra vez Aquí todas las unidades Se solicita refuerzos Hummer Color azul Cambio Cambio Se piden refuerzos Cambio Cambio Hummer Acceso de velocidad Cambio Cambio Necesito refuerzos Cambio 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 Negativo Negativo No era una Hummer Cambio Cambio Es un auto Color Gris Negro Cambio Cambio Aquí 10-4 Repito Repito Cambio Cambio Voy a proceder De una manera Más Agresiva Cambio Cambio Han llegado Los refuerzos 10-4 10-4 Cambio 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 Vámonos Vámonos Se me fue Se me fue Vieron Vieron Cambio Cambio Sospechoso Detenido Repito Repito Procedemos 10-4 10-4 10-4 Detenemos A Jules Basile Cambio Cambio Jeje Epa Le vieron Eso Ubre Aquí Tenemos el vehículo Vamos a llamar A la grúa Hay que retirarnos Porque estamos Haciendo tráfico Vámonos 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 Ahí está El oficial A cargo Que es de la policía De Sinaloa Que si no han ido a ver Los últimos videos Del canal Amigos Vayan a verlo Youtube No sé Que le está sucediendo Anda medio loquillo Por ahí Mucha gente Y les digo eso Porque mucha gente Me está escribiendo En los comentarios No manches Edgar Como dos semanas Que no subí este video Y yo así como Con cara de ¿Qué? Todos los días subo video Como que no te había llegado La notificación Mucha gente se está quejando Muchas gracias Por dejarme sus comentarios Amigos Yo ya me puse en contacto Con personas de Youtube Estamos viendo Que está sucediendo Pero la verdad Está muy extraño Pero en fin Espero se arregle pronto En fin Espero se arregle pronto Para que ustedes Disfruten de los videos Pero igual Les recuerdo amigos Todos los días subo videos A la 1 pm Para que no se los pierdan Así no se preocupen Por las notificaciones Ni nada Simplemente entran A Youtube Le dan Oh Prisionero Escapó de prisión Le dan En el botoncito Pues buscar Obviamente Le ponen Edgar FW Entran Y ahí va a estar el video A la 1 pm Va a tardar Una de 5 Porque a veces Tarda también En subirse el video Un poco Pero en fin amigos Simplemente Ese pequeño anuncio A ver Por aquí Tenemos No brother Ya te agarre Esperamos Que no traiga arma Muy casual Muy tranquila Muy tranquila No No Me va a matar Me va a matar No Todo por la culpa De este auto Señora Señora Me mataron Por su culpa 10 4 Elemento caído Amigos Vean como esta el día No manches Ya salí del hospital Y todo A ver Tenemos una persona Que esta cazando animales Ilegalmente No No inventes A ver Hay que tener cuidado Le voy a pedir su licencia Amigos Que es la licencia De cazar Que esta al pendiente Por si Piensa dispararnos Es más Déjenme Cambio una escopeta El control Para preguntarle Su licencia Ok Ok Vamos a ver No se que esta haciendo El mono Me imagino que debe estar Espérate Espérate Me imagino que debe estar Como Viendo al animal A ver si si esta muerto O no Porque esto la verdad Es extraño Vean Con esa arma Le disparo Amigos Al parecer la persona Si tenia licencia Perfecto Perfecto Pues bien Me paso a retirar Ya de aqui Amigos Yo me despido Hasta aqui este video Espero les haya encantado mucho Por aqui van a estar apareciendo Mis redes sociales Para que vayan a seguirme Recuerden dejar su like Suscribirse Compartirlo en todas sus redes sociales Estas cosas buenas Que apoyan bastante el canal Amigos Recuerden seguirme En mi otro canal Ya me lo llevamos a los 100 mil seguidores Asi que eso Estaria bastante chido Y ahora si Nos vemos Hasta la proxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!